Le agradezco mucho a José de Jesús Félix Servín, actual director de seguridad pública de Irapuato, que haya aceptado venir a platicar con nosotros acá al estudio de la revista de la UNA. Muchas gracias. ¿Cómo te dicen, José o Jesús o Félix? Pues mira, mi nombre es José de Jesús, Félix es mi primer apellido, pero pues todo el mundo piensa que es mi nombre. Y ya se me quedó Félix Servín, cosa que ya preferí que quedara así para no confundir a la persona. Y luego como de repente anda de candidato, es importante el nombre, parece que ya no. Bueno, regresas a la función pública en el municipio de Irapuato. Sí, primero gracias por la invitación. Con mucho gusto, creo que tienes información, tienes un análisis de lo que pasa ahí, a la gente le inquieta saber lo que pasa en Irapuato, entonces es importante platicar contigo. Claro. ¿Cómo encuentras el tema de la seguridad ahora que regresas? Bueno, yo tengo justamente cinco semanas que tomo el cargo. Te debo decir que el antecedente es que desde el 14 de noviembre el presidente municipal, el arquitecto Ricardo Ortiz, me había nombrado asesor, en particular en el área de seguridad. Se da la oportunidad por el movimiento ahí de la salida del anterior director general. Y bueno, yo ya como asesor había hecho un diagnóstico que era necesario para hacer un plan, porque la ley general de seguridad pública, tanto la federal como la del Estado, hablan de la necesidad y la obligación de tener un plan de seguridad. Yo el plan, que también fue un trabajo en equipo, lo termino prácticamente en diciembre, mismo que está todavía por revisar por el ayuntamiento para darlo a conocer. Y se frenó un poquito por la reestructuración de la propia dirección general, que como tú sabes va a pasar a ser secretaria de seguridad ciudadana. Y él te va a platicar. Sí, pero ¿cómo encontré la dirección general con todas sus corporaciones que tienen que ver en materia de seguridad? Pues debo decirte que con cierto desorden adentro y mucho desorden afuera. Que se refleja, eso te comentaba, los índices delictivos en Irapuato han aumentado. Sí, te pongo un ejemplo, el robo de vehículos repuntó casi al doble desde el mes de diciembre, enero. En Irapuato el promedio normal en incidencia del robo de vehículo eran 40 vehículos al mes. Pues el mes de enero ya fueron 70, algo que desde mi punto de vista ya era grave, delicado. Vehículos que se repetían la misma marca, en segundo lugar algunas camionetas también de la misma marca. ¿Quiere decir que las bandas se sienten con impunidad para actuar? Fíjate que yo le apuesto más a bandas que vienen de otros estados y que trabajan prácticamente sobre pedido, ¿no? Porque, pues digo, suena comercial, pero el vehículo más robado en México y en Irapuato, obvio, es el Zuru. Zuru ochenta y tantos, noventa y tantos. ¿Por qué? Porque es el más fácil de abrir, de arrancar directo y de llevárselo y que seguramente forma parte ya de un mercado de la venta de autopartes clandestina o de autopartes robadas. Y otros vehículos como este Zuru que le dan un mal uso para un asalto, un robo, que es el medio en el que se mueve. Y después vienen las camionetas, por ejemplo, las taquitas de Nissan o inclusive Chevrolet, que también, sin ser presunción, pues están usando los hoy denominados huachicoleros, ¿no? O sea, el robo de vehículos está asociado a otra actividad. Está asociado con otra actividad. Lo cual te da el indicativo que si aumenta, está aumentando en general la actividad. Exacto. Sin embargo, te debo decir que una vez detectado las zonas en donde más vehículos estaban robando en Irapuato, hasta los días y los horarios, porque seguramente sabes que tenemos un centro de comunicaciones, un C4, quizás el mejor del estado. Claro, después del C5 que tiene el estado en el puerto interior, ahí se recaba toda la información de las partes de novedades de nuestras propias corporaciones, del ejército, de la procuraduría, de la PGR. Entonces, esa información, una vez depurada, analizada, pues nos sirve para la toma de decisiones en los operativos diarios de seguridad. Entonces, podemos ya ubicar perfectamente dónde está actuando la delincuencia y son las zonas que mayor vigilancia tenemos. Entonces, así lo hicimos durante todo el mes de febrero. Bueno, ya logramos bajar a niveles de 45. Acabamos de hacer el análisis justamente ayer con la procuraduría porque cruzamos información y ya andamos más o menos en el promedio. Digo, lo ideal sería que no se robara ningún vehículo, pero pues difícilmente se lograría, pero sí minimizar. Pero, en cambio, nos incrementó el robo de casa habitación. Quiere decir que la delincuencia no solamente se mueve de zona para actuar, sino se mueve de tipo de delito a ejecutar, ¿no? Y el Irapuato también se ha caracterizado como una ciudad media, como similar a Celaya, porque acuérdate que es León, Irapuato, Celaya, en ese orden por el número de habitantes, en donde su problemática en delitos patrimoniales principalmente es el robo de casa habitación. ¿Delincuencia común? Ahí sí no delincuencia organizada. Fíjate que es común porque los casos que hemos tenido conocimiento cuando se le llama a la policía, porque hay quien va directamente al MP y, pues, mientras no tengamos conocimiento, no aparece en el parte de novedades, el 80% de los robos en casa habitación ha sido forzando la chapa o votándola. Algo tan sencillo que también a veces nos sorprende porque, pues, hay vecinos a los lados y enfrente y cuando ya tenemos conocimiento que llega la patrulla, pues, nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces, ahí hay otro factor que yo no sé si es temor o miedo o falta de interés, de solidaridad, porque yo quisiera que alguien se pusiera después en los zapatos de quien fue víctima y que le roban parte de su patrimonio y que, bueno, aparte de la molestia, hay gente que está pagando todavía su plasma y ya se la llevaron, ¿no? Sin embargo, ya estamos atacando también ese problema con lo que hoy se denomina policía, inteligencia policía, ¿no? Tú sabes. Oye, a ver, empezamos platicando del desorden en la policía. Sí. Te hablaré adentro primero si me das oportunidad, dale jerarquía. Comentarte si esto influye en lo que está pasando, si sientes que habría complicidades entre los elementos o los comandantes de la policía con los delincuentes y cómo ves las posibilidades de sanear esa corporación. Sí, mira, yo ya tengo instrucciones y el apoyo del alcalde en limpiar la corporación, ¿sí? Limpiar la corporación es, pues, los malos que se tendrán que ir, se quedarán los buenos. Digo, hay que decir las cosas como son. Ya despedimos a cuatro elementos, entre ellos a una comandante, digo, sin mencionar nombres, tres de ellos porque habían salido positivos en el antidoping hace más de un año. ¿Y ahí seguían? Y ahí seguían. Yo ignoro por qué los siguen manteniendo. ¿Volvieron a hacerles exámenes o con eso? No, con eso es que ya estaba el acta, los exámenes se hacen en presencia de contraloría. ¿Eso es parte del desorden que dices? Pues sí, porque... No, pero ahí pasó Salvador Terán de Santiago, que hoy acaba de renunciar a la policía. Acaba de renunciar en el tránsito de León, sí estoy enterado, bueno. Pero, pues, cada quien en su tiempo, en su momento fue responsable y, bueno, las cosas así las encuentro. ¿Se te conoce como un funcionario de mano enérgica? Yo creo que sí, pero también... ¿A la vuelta de los años sigues igual? Sí, sí, Arnoldo. Es más, hoy con más madurez y con más experiencia, pasando por otras aventuras fuera de lo laboral, pues aprendes, ¿no? Bueno, y primero lo que he aprendido es a que yo era muy confiado, confiaba en todos, fui sujeto a traiciones de todo tipo. Eso me hizo madurar porque, pues, el que no es leal, pues, digo, es la apuñalada por la espalda. Y son cosas que, aunque se te quedan grabadas, bueno, pues el día de mañana ya tienes que saber identificar hasta quién es tu amigo y quién es tu conocido, ¿no? Que yo presumo que tengo muchos amigos, pero luego te das cuenta que muchos son conocidos, ¿no? Hoy en día, pues, me busca mucha gente porque requiere trabajo, pero hace un mes, pues, nadie me buscaba, ¿no? Entonces... Pero no vienes con ánimo de revancha ante esas traiciones. No, no, pero más bien retomaré tus palabras. Soy mano dura, pues sí. Enérgica, yo dije. Enérgica. Suena muy crudo, mano dura. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a la disciplina. Mi padre nos acostumbró desde levantarse a tales horas, llegar a tales horas, comer a tales horas, pues, se iba a la antigua en todo sentido de la palabra, y que con sus principios y valores de honestidad, de responsabilidad y de orden y disciplina, considero que yo los heredo y yo los he aplicado donde he trabajado. El poner orden adentro es, pues, limpiar lo que se tenga que ir, quedarse con lo bueno y... ¿En cuánto tiempo se puede revertir un descuido? ¿De tres años? Quizás de más. Yo creo que esto viene de seis años. Lo que se hizo mal o se dejó de hacer, hoy en día estamos viviendo las consecuencias en materia de seguridad pública, ¿eh? Porque hay situaciones verdaderamente alarmantes como son las pandillas en Irapuato. Yo en el año 2000, 2003, cuando tuve oportunidad de conocerte, había diez pandillas en Irapuato. Teníamos ya cierto control con un programa en donde sabíamos perfectamente su territorio, el líder, el número de integrantes. Y empezamos a jalarlos primero jugando fútbol en torneos internos entre pandillas y luego meterlos a talleres a que prendieran un oficio. Y gran número de ellos apuntaron. Desgraciadamente, pues, ya no hubo continuidad de las administraciones posteriores. Y hoy en Irapuato hay 55 pandillas. O sea, en menos de 15 años... O sea, ya pasan del tema de asociación juvenil. Sí, ya traen arma, ya sus asaltos o robos son con violencia. Ya las disputas entre una pandilla y otra por el territorio o por hasta un simple graffiti que se raya una a otra, ya se arreglan a balazos. Hay un problema en Irapuato que seguramente sea en los municipios. Están circulando muchas armas hechizas. Armas que alguien me dijo que se consigan en 1.500 pesos, Calibro 22. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues... ¿Y armas también? Ah, bueno, las inegales, la 38, la 9 milímetros. Pero, pues, esas te las van a dar más caras, obviamente, ¿no? Pero, pues, 1.500 pesos un pandillero tiene acceso a un arma y ya te asalta con arma. Y desprendido de las pandillas está lo que hoy es nuestro dolor de cabeza, que ya lo estamos atacando y creo que con buenos resultados, los denominados motorratones. Aquellos que van en una moto, dos, se queda uno arriba de la moto encendida, se baja el compañero, se mete al negocio con pistola en mano, asalta... O al vehículo. O al vehículo o a la señora que va a caminar. Y no les lleva más de tres minutos el hecho. Ya cuando nos llaman a nosotros, pues, difícilmente los encontramos, porque además una moto se mete por cualquier lado. Este, traemos operativos intensos de diario a través de... o encabezados por tránsito municipal, en donde, pues, se está haciendo una revisión de motocicletas que puede ser una molestia para algunos ciudadanos que traen su motocicleta con documentos, con su faro, con su casco, llevando solo una persona. Pero hoy en día encuentras que va toda una familia arriba de una moto, que no trae el faro, que no traen casco. Y a la hora de revisar documentos no traen ningún documento, o sea, no pueden acreditar propiedad. Y con otra ventaja, estamos en Plataforma México, en el SECOM. Se puede hacer la consulta inmediata a Plataforma México y en tres minutos, con el número de serie, te dan reportes y la motocicleta o el vehículo, si fue al caso, tiene reporte de error. ¿Ya resultados de esto? Claro que sí. Estamos deteniendo alrededor de 20 motocicletas diarias. Dices que es el dolor de cabeza, pero yo creo que el dolor de cabeza de Guanajuato es el robo de combustibles. Bueno, pero acuérdate que ya es un delito federal. Bueno, pero les afecta mucho a ustedes, les desestabiliza mucho la situación. Mira, desde mi punto de vista, es una tentación para los elementos malos, que tienen que cuidar en la zona rural ciertas zonas, ciertas áreas, perdón, en donde están las tomas de Pemex y donde después se convierten en clandestinas. Y que seguramente se hacen de la vista gorda recibiendo ahí una propina. Pues eso ya lo liga directamente con la delincuencia organizada. Cuando te dije que había que limpiar, pues es desde el que pide acá en la calle como el que está protegiendo delitos de esta índole, o como el que protege al narcotirador, ¿no?, o ya el narco de mayor escala. Pero la realidad es que nos preocupa y es nuestra función principal la prevención. Yo le decía a mi presidente Ricardo Ortiz, cuando me invita ya previo al 4 de febrero que tomó posesión, que la policía debe regresar a su origen a la prevención. Acuérdate que la policía era policía preventiva, era su nombre, hoy se le denomina policía municipal. Nos hemos convertido, y no creo que Irapuato sea el único municipio, en policía reactiva. O sea, ya nada más vamos al lugar donde nos llaman y la prevención como que la hemos dejado a un lado. Entonces hemos tomado muy fuerte, intensamente y muy en serio ya los programas de prevención. Acabamos de arrancar hace ocho días justamente un programa exitoso, precisamente en el primer periodo de Ricardo, 2000-2003, que yo tenía el mismo cargo, el programa Vecino Alerta, un programa comunitario de seguridad vecinal que funciona por cuadra. Y por aquí vi una lona, por ahí un condominio que dice Vecino Vigilante. Lo mismo, la observación de los vecinos en que se intercambian teléfonos. Explica la interacción de la policía con los ciudadanos. La policía, su compromiso es, aparte de la proximidad, estar atentos. Tienes que tener otro tipo de personal ya para trabajar. Sí, definitivamente. Sociólogos o psicólogos. Por lo menos psicólogos. Trabajadores sociales. Exacto. Nos falta un sociólogo, lo ando buscando. Hablamos mucho de la policía de proximidad, pero no hemos podido rescatar esa figura de nuestro tiempo, del policía del barrio. No hablo del policía auxiliar o lebrador, el policía que andaba a pie a tierra por nuestra colonia y que todo el mundo lo conocía y ahí lo conocía a todos. Pues ahora el patrullaje, como tú sabes, se hace motorizado, entonces difícilmente hay ese contacto. ¿Elementos suficientes para Irapuato? No los tengo y lo he dicho públicamente y lo reitero. Prácticamente está el mismo número de elementos que yo tuve en el 2000-2003. Irapuato ha crecido en 15 años. Hoy en día hay casi 600 colonias. Somos 550 mil habitantes. Hay 140 comunidades rurales. Lo cual es insuficiente el número de policías, pero le apostamos mucho a la Academia de Policía, que va a ser quien nos va a generar los nuevos policías. Y de crear plazas. Sí, pero fíjate que ahorita tenemos 60, 70 vacantes que obviamente para ingresar a la policía tenemos que respetar el Secretario Ejecutivo Nacional a través del nuevo modelo policial en donde hay un proceso de reclutamiento, uno de selección, una capacitación inicial. Los metemos después de las dos primeras etapas al curso básico cuatro meses. Ahorita tenemos 40 cadetes que salen en el mes de mayo y van a ser 40 policías a la calle. Y arrancamos un segundo con los 40, pero yo espero tener por lo menos este año 100 policías más. Déjame preguntarte, porque eres especialista en el tema, un poco ya para cerrar esta charla, José de Jesús. ¿Qué opinas del mando único estatal, lo que se debate a nivel nacional? Mira, te voy a dar mi opinión muy personal, porque en el Inter, en donde yo salgo de Presidencia Municipal y de Apuato, me dediqué a ser asesor en Seguridad Pública en Moro León, en Unicato, en Villagrán. Y ahí me pasé casi tres años, hasta el 2009, que tuve otra aventura política, más bien 2009, dos inicios de 2012. Y lo que yo aprendí, vaya, estoy hablando de la zona sur, de las críticas por la colindancia con Michoacán, ya andaba por ahí la iniciativa a nivel federal. Y llegué a conocer un documento que lo firmaron varios alcaldes aquí, en ese periodo del Estado, en donde no estaban de acuerdo. Te voy a decir en qué, luego te abierto mi opinión. Primero, la policía municipal, pues básicamente se rige hacer cumplir el bando de policía de buen gobierno, que son faltas administrativas. Y claro, también inmediatamente actuar cuando se está cometiendo un delito, o sea, cuando se da la flagrancia, y la prevención, que dijimos que casi está olvidada. Hoy en día, pues la policía actúa de todo, anda apoyando a cuestiones federales, anda atrapando delincuentes del fuero federal, etcétera, etcétera. Y la preocupación de ese entonces, de buen número de alcaldes, es que tenían el temor que se fuera a olvidar lo elemental de la policía preventiva, que era evitar los desórdenes en vía pública, que la gente estuviera ingiriendo alcohol, todo lo que tú conoces. Desguardar eventos públicos. Exacto. Que el ruido, y el problema vecinal, el de salud, etcétera. Uno. Dos, pues que no iba a respetarse la autonomía municipal, que no podía ser que entonces el presidente, que está considerado como se dice a nivel federal, el comandante de las Fuerzas Armadas, en este caso del municipio, pues que ya no iba a tener ese poder, porque es poder. Pero lo principal, Arnolo, ya desde mi punto de vista, que más que mando único, y hablo de los principales municipios, que son León, Celaya, Irapuato, lo que nos falta es coordinarnos más. Si realmente funcionara la coordinación, como en el papel se señala, o como se dice que debe ser, estaríamos hablando, seguramente, de todo el corredor industrial, que tuviéramos la libertad de que si... Coordinación, pero no mando único. Exacto, que hubiera un problema en Celaya, pues ahí va la policía de León, en Celaya, a apoyar. Como le hacen los bomberos, que todavía se convirtieron. Ándale, pues yo acabo de tener un incendio hace 15 días, y pedí apoyo, y llegó Salamán, que llegó solo, y me ayudaron bastante, y se resuelve el problema. Entonces yo le apuesto a la coordinación, más que al mando único. Te agradezco mucho la posibilidad de dialogar contigo sobre lo de Irapuato, y también estas opiniones generales. Sí. Seguiremos atentos a tu desempeño, y próximamente serás secretario de Seguridad. Yo creo que en este mes se eleva a ese nivel la Dirección General a Secretaría de Seguridad Ciudadana, así está la denominación. Decías el porqué. Bueno, primero, porque habrá la facilidad de bajar más recursos federales. Segundo, y no es copia, León es secretaria, Celaya es secretaria, Irapuato estaba quedando, pero fortalece las áreas que vienen abajo. Y coordinación directa con el alcalde. Exacto, y además, estás en otro nivel ya de contacto con el mismo ejército, con las autoridades federales, y estatales, en donde no es lo mismo ir como un director que ir como un secretario. Y no es el nombramiento, es lo que se gana en el puesto en base a resultados. Te van a aumentar los amigos otra vez. Muchas gracias, es un placer estar contigo. Gracias. José Jesús Félix Servina, actualmente director de Seguridad Pública en Irapuato, aproximadamente secretario de Seguridad Pública, y seguiremos atentos a estos temas en todo el estado, en Irapuato también. Una pausa, regresamos.